Un saludo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres de lo mejor, nuevamente gracias por estar viendo este canal y bueno pues en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los volantes en Gran Turismo 7 que se acaba de estrenar, te voy a enseñar cuáles están disponibles Ok, estos serían los volantes que son compatibles con Gran Turismo 7 Los pedales es irrelevante, lo importante es los volantes, así que tú preocúpate por el volante, los pedales no Aquí tenemos el primero, después tenemos este, 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 este y el más famoso que es este, que yo creo que es el que tú estabas preocupado de ver y sí, aquí está, que es el de hecho que yo tengo, el que estás viendo acá Ahora vamos a ver cómo configurarlo, es bien sencillo pero es posible que alguna persona se llegue a trabar Obviamente vas a usar la versión de Playstation, que es la que tiene el LED acá Si tú tienes la de Xbox, la verdad dudo que sea compatible Muy bien, lo primero que hay que hacer es ir al Switch de acá y situarlo en Playstation 4 Si te das cuenta, sería para PC 3 y lo vamos a situar nosotros en Playstation 4 Muy bien, vamos a conectar los pedales, lo que va acá atrás, de la siguiente forma Yo creo que es irrelevante esto, pero bueno, te lo muestro Muy bien, ese conector choncho sería los pedales y el pequeño lo que sería la energía El que está hasta el fondo, que se parece mucho al de los pedales, es el de la palanca Si no tienes palanca no importa, en este juego podemos hacer los cambios con lo que serían estas paletas Me parece que en el Gran Turismo anterior, que era para Play 4, no se podía, bueno, pues ahora se puede Una vez lo asegures bien a tu mueble, que no se vaya a mover Porque recordemos que este volante tiene Force Back, algo así Que se mueve solo y simula baches y ese tipo de cosas Muy bien, una vez ya hayas conectado todo, simplemente hay que conectarlo a la consola Ahí está, y se va a prender en automático Y el truco para que funcione, simplemente hay que presionar la P Una vez o varias veces hasta que te lo detecte Yo lo voy a presionar una vez No lo leyó, ahí está, ya lo leyó Ahí es donde todos fallan, la mayoría falla aquí Porque piensan que una vez conectándolo va a funcionar No, hay que activarlo y se activa presionando la P Luego en qué usuario quieres asignarlo Lo vas a seleccionar en tu usuario, el que siempre usas en mi caso es este Y en donde abrí el juego Lo seleccionas con X Y listo, ya está, todo está listo B Ya está funcionando, vuelvo a presionar la P Ahí está Muy bien, ahora para configurar cada botón Nos vamos a ir hasta arriba En el símbolo de Gran Turismo Y de ahí nos vamos a ir a Opciones Luego con estas paletas Que simularían lo que sería R1 Nos vamos a mover a donde dice Controles Y pues ya con la cruceta nos iríamos hasta el icono O tu volante En mi caso es el G29 Lo vamos a seleccionar Y bueno, pues aquí ya tú lo vas a configurar a tu antojo Ok, recuérdalo Esto ya lo vas a configurar a tu antojo Y si la llegas a regar O no te gusta la configuración que hiciste Bueno, pues recuerda que siempre nos podemos ir donde dice Configuración predeterminada Lo seleccionas y todo se pone de fábrica Muy bien, ahora te voy a enseñar Que ya quedó Muy bien, ahora para hacer los cambios Con las paletas Las que están de este lado Sin necesidad de la palanca Simplemente hay que ir a Ajustes Puedes hacerlo antes de iniciar la carrera Como ahorita O mientras estás en la carrera Yo te recomiendo que antes Lo vas a seleccionar acá Y en donde dice Ajustes de Asistencia Le vas a dar clic Y en donde dice Marchas Lo vas a poner en Manual Ok, es bien importante Si quieres hacer los cambios con esto Tampoco vas a necesitar piezar el clutch Ni la palanca Eso está muy bueno Me parece que en Gran Turismo es anteriores Porque yo tengo el anterior No se podía hacer esto O sea, necesitabas a fuerzas Lo que sería la palanca Y obviamente pues con la palanca Pisas el clutch Aquí no Nada más Lo tienes que poner en Manual Y listo Y ahorita te voy a enseñar Cómo Con este Con esta simple carrera Voy a frenar Quiero que veas como todo está funcionando Voy a frenar a tope Aquí está el control Que está configurado a la consola No creas que estoy haciendo trampa Mira Quiero que cheques el Force Back Como cuesta trabajo girarlo Eso no se puede configurar Ok Estamos en la marcha 3 Voy a presionar esta Que está en Default Para reducirla Para bajar marcha Segunda Primera Ahí va Segunda Tercera Cuarta Quinta Así Este carro nada más llega a quinta Y ahora Quiero que veas Vamos a ponerlo Voy a dejarlo en quinta Para que no acelere tanto Y voy a pisar el acelerador Una disculpa por todo el cablerío Pero Es capturadora Extractor Extractor de audio Etcétera Ve la pantalla de ahí Como acelera Muy bien Ahora voy a pisar el freno Y quiero que veas Como el auto se va a detener Este sería el freno El de en medio Obviamente Como cualquier coche manual Ahí está Ya se frenó Ahora Vamos a probarlo rápidamente Con una mano Vamos a acelerar todo Inclusive El del Playstation Te va diciendo Ok Bueno Pues así es como funcionaría Ahora Vamos a salirnos de aquí Por el audio Ahora un fallo común En este volante No sé si otros Logitech les pase Es de que a veces Conectas todo Ya lo configuraste Ya presionaste El botón Playstation Y a la hora de la carrera Aceleras todo A fondo Pero se pisa el freno En automático O sea Como si se fusionaran los dos Pisas el acelerador Y en automático Se pisa el freno Y te puedes quemar la cabeza Buscando soluciones Porque en configuraciones De aquí Solamente se puede editar Lo que sería El volante No te estreses Eso simplemente Es por Que está sucio El conector De los pedales Lo único que tienes que hacer Es sacar el volante Otra vez Voltearlo Sacar el conector De los pedales Y soplarle Y soplarle también Al volante Y listo Una vez que hagas eso Lo conectas Y vas a ver Que va a funcionar De maravilla Esto te lo repito Es un fallo muy común En este Logitech Porque se ensucia No porque esté defectuoso Etcétera Se ensucia con mucha facilidad Entonces Recuerda Si tú tienes el problema De que aceleras a fondo Y en la pantalla Parece que pisas Todo el acelerador Pero que pisas también El freno Es porque Muy probablemente Está sucio El conector Y bueno Pues hay que Sacarlo Y limpiarlo Sin ningún problema Muy bien Ahora ya quieres jugar Con tu mando No te preocupes Es muy sencillo Simplemente Desconectas Ahí ya apareció Que desconectas Y ahora El que toma el control Es el control De la consola Así que No se desconfigura nada Todos en automático No te preocupes Mira Ve Así que Esto es muy sencillo Así que Bueno amigos Pues ya vimos Cómo configurar Este Este volante Y es igual Para todos Pero ojo Solamente los que Aparecen ahí